En principio, nosotros habíamos pedido que se nos otorgaran dos presidencias de las cuatro comisiones, que eran Administración y Financiera y la Presidencia de Acusación e Disciplina. Entre los pares, digamos, entre los consejeros que integramos de alguna manera lo que se dice la oposición, me habían propuesto a mí para la presidencia de la Comisión de Acusación. Y bueno, desde el oficialismo no querían ceder, pero a su vez también me parece que tenían un compromiso de la vicepresidencia para el doctor Molea, lo cual complicó un poco la negociación, porque nosotros estábamos dispuestos a no votar las autoridades si no se les daba un espacio más allá de la presidencia de la Comisión de Administración y Financiera, que iba a quedar para el doctor María, que definitivamente quedó para el doctor María, que ya la venía haciendo el año pasado. Entonces, bueno, en un momento dado, esto fue hasta la última hora de anoche, a la tarde surgió, la vicepresidencia no estaba en juego, pero esto surgió en la tarde de ayer, miércoles, y a la noche apareció la posibilidad de la vicepresidencia y, bueno, entre las consultas que se hicieron con respecto a, entre todos los consejeros, los que integramos la oposición, dijimos que, bueno, que era preferible eso a no tener nada, porque si no votábamos, la oficialismo se queda con todas las comisiones y con toda la autoridad del cuerpo. El único que puso algún reparo fue el doctor Torelli, no de los nombres, sino que él consideraba que merecíamos más espacios, pero que, bueno, que, no obstante, y por respeto a todos los consejeros nominados, él terminó votando, digamos, la conformación tanto del cuerpo como de las comisiones. De tal manera que mis colegas consejeros me designaron a mí para que yo fuera que ocupara el cargo de vicepresidente, lo cual, obviamente, que para mí me llena de orgullo que ellos hayan pensado que yo puedo ocupar este cargo con la responsabilidad que ellos conllevan, porque se sabe que el vicepresidente suplante al presidente en caso de ausencia, y, bueno, eso suele ocurrir por licencia, por vacaciones, por lo que sea, entonces, bueno, también es una alta responsabilidad para mí, y, bueno, obviamente un agradecimiento a todos, que yo, inclusive, también desde el sector oficialista, no ponían reparos en que yo ocupara la vicepresidencia, por lo tanto, así se votó por unanimidad, y empecé a ejercer el cargo a partir del plenario de esta mañana, sí. Gracias. 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 Gracias.